Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Rafael Guerrero dice que si Danilo Medina no cae preso, a Luis Abinadel se le hunde su gobierno. ¿Usted cree realmente que Danilo vaya a caer preso, de acuerdo a lo que le dice César? Si Danilo Medina no cae preso, a Luis Abinadel se le hunde el gobierno. Yo entiendo que sí. Porque es que este país está mal. Y lo único que tiene a flote a Luis es... La justicia, el trabajo que está haciendo. A Luis lo tiene parado, Jenny Berenice, Camacho y Doña Miriam. Así es. Y nosotros que descubrimos las cosas y las vamos comentando, para que la Procuraduría actúe. Santo Domingo, el exmilitar y abogado Rafael Guerrero, de corrupción al desnudo, dijo en la plataforma de Somos Pueblo Media, que si el expresidente Danilo Medina no cae preso, el gobierno de Luis Abinadel se derrumba. Ya que lo único que el gobierno del PRM puede exhibir es la justicia que llevan a cabo Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Son los responsables de que la ciudadanía dominicana todavía tenga confianza en el gobierno de Luis Abinadel. Debido a que el gobierno de Luis Abinadel no ha exhibido ningún logro en lo económico, Guerrero dijo que el gobierno ha querido dar marcha atrás contra la lucha de persecución, contra la corrupción, pero ya eso no será posible. Debido a que Luis Abinadel soltó los caballos, pero no conocían a doña Miriam y no conocían esa intensidad de Jenny Berenice Reynoso. Aseguró que todavía esto no ha arrancado, porque en este país va a caer preso hasta el gato. Indicó que a esa Procuraduría la ciudadanía tiene que cuidarla como si fuera algo de cristal. Amado, esa Procuraduría hay que cuidarla como si fuera una señorita, como si fuera algo de cristal. Bueno, sí, porque se están viendo cosas que nunca se habían visto. Pudiésemos no estar de acuerdo con alguien allá adentro. Esto es un momento que los dominicanos tenemos que entender que estamos viviendo un proceso. Esa gente que están ahí son los que van delante, la vanguardia. Sin ellos, o si permitimos que lo desacrediten, se acabó lo que estamos viendo ahora. Porque el gobierno está loco por dar marcha para atrás. Porque el gobierno soltó los caballos y parece que no conocían a doña Miriam. Y no conocían esa intensidad de Jenny. Y quizá no entendían la magnitud de lo que se iba a desatar, que lo que se ha desatado. Porque esto es grande. Y todavía esto no ha arrancado. Y todavía esto no ha arrancado. Esto no ha arrancado. Yo se lo digo a la gente y no me lo creen. Esto no ha arrancado, señores. Por ahí vienen figuras duras. Aquí va a caer preso hasta el gato. Rafael Guerrero le aseguró al pueblo dominicano que se la seguirá jugando. Que si para el año 2024 él está vivo, ningún delincuente que trafique con sustancias prohibidas se podrá reelegir a ningún cargo electivo. Yo te exhorto. Yo vengo como corrupción al desnudo con una campaña. El 24, si yo estoy vivo en el 24, ningún capo se reelige ni vuelve al Congreso que va a una sindicatura. Es que nosotros no podemos permitirlo. Porque me voy a querellar, le voy a hacer vigilia, le voy a tirar a la gente a traer que esa vaina se acabó. Así anda el país. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.